¿Qué tal, amigas y amigos? Buen día. Espero que estén pasando una semana súper chévere. Y, bueno, hoy es miércoles. Hoy es miércoles y en este miércoles quiero desearles todo lo mejor a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. A ver qué les cuento. Pero, anticipadamente les conté que iba a cancelar todas mis presentaciones en este mes de febrero. Un mes donde los románticos nos agasajamos en muchos aspectos. Pero, bueno, no me fue posible porque, para ser honesto, miren, ciertamente... Tengo miedo. Tengo miedo y por eso decidí cancelar. Afortunadamente mi equipo de trabajo estuvo de acuerdo. Y como dicen, de valientes están llenos los cementerios. Así que yo preferiría tomar esta decisión. Así que no voy a participar en ninguno de los eventos donde se me esté anunciando. Yo cancelé hace ya un mes. Así que no voy a estar en esta ocasión, en ninguno de esos eventos. Por... Por mi parte también quiero pedirles disculpas porque realmente... Quizá... Quizá no fuera para tanto, pero realmente mi instinto, mi sexto sentido me dice que no. No, que es mejor que me espere, que ya habrá tiempo para poder compartir con todos ustedes. Así que perdónenme. Pero... De verdad que ya habrá tiempo. Por otro lado, pues este... Nada, estoy... Estoy contento de este lapso de mi vida. Estoy... Siempre... Invocando... Invocando a las musas que... Que muy a menudo... Deambulan... Dentro de este pequeño... Bueno, no. Dentro de este infinito... Infinito... Universo que hay dentro de mí. Por ahí deambulan las musas y... Y siempre me dejan mensajes hermosos para poder convertirlos en canciones. Así que... Si no, no les voy a decir que estoy... Intensamente creando... Porque... Pues no es fácil... Juntar... Los pros y los contras y sacar de allí... Algo positivo. Que es lo que realmente uno intenta hacer. Pero no es fácil. Así que nada, mis amigas y amigos... Yo quiero desearles todo lo mejor... Y quiero que sepan que les amo... Que definitivamente... Les extraño... Les extraño un chorro... Les extraño un chorro... Pero... Pero como dicen... Me aguanto como los machos... Me aguanto como los machos... Así que nada, por ahora... Pues estoy aquí... Aprovechando para... Convivir un poco con... Con la naturaleza... Poniéndoles comidita... A los venaditos... Que... A ellos les encanta venir... A menudo por acá... Así que vamos a ponerles... Seguir poniéndoles comidita... Por aquí hace falta... Aquí hace falta... Para que ellos vengan... Y es que vienen a menudo... Por lo menos un par de veces al día... Se me juntan por acá... Y a mí me da gusto verles... Me da gusto verlos... Porque... Realmente... Hay que amar la naturaleza... Y agradecerle... Nos debemos a ella... Realmente... Ese es Dios... La naturaleza es... El supremo creador... Parte del supremo creador... Es... Digamos que es el... Es la base... Donde se nos permite... Vivir... Ser quienes somos... Y si tenemos ese... Esa conversación... Hermosa con la naturaleza... Nos nutrimos... Nuestro espíritu... Se engrandece... Se ensancha... Y realmente... Es bonito... Es bonito... Bueno... Mis amigas y amigos... No quiero alargarme mucho... Ya lo hice... Nada... Quiero agradecer... A todos ustedes... Por seguirme... De verdad que... En estos momentos... Es hermoso verles... Reportarse a través de las redes sociales... Gracias de verdad... Quiero agradecer también... A... A los... No muchos... Pero... Valiosísimos... Paisanos... Que me acompañan en esta... Cuenta de YouTube... Eh... Yo espero que... Poco a poco se vayan sumando... Muchos más... Y lleguemos a ser... Pues una cantidad enorme... Eh... Por ahora... Estoy contento... De que ya llegamos a los 100 mil... A los 100 mil suscriptores... Eh... Como quien no quiere la cosa... ¿No? Porque realmente nunca me dediqué a... Hacer contenido para YouTube... Ha sido de una manera muy... Muy natural... Pero qué lindo que... Eh... Como digo... Veo a muchos paisanos por ahí visitarme... Ojalá... Se suscriban muchos más... Y a ustedes amigas y amigos del mundo... Que me siguen... Eh... Sin... Bueno... Me han seguido desde siempre... Desde el principio... Sin que yo me lo esperara... Gracias... Gracias y bendiciones... A cada uno de ustedes... Así que... Aquí seguimos... En la batalla... Peleándola... Con miras... A ganarla... Ok... Amigas y amigos... Bendiciones... A todos... Les amo... Y de verdad que les extraño... Les extraño muchísimo... ¡Guau!